Les voy a platicar de la película Devotion, una historia de héroes, género, acción, drama, bélico. Es como una película estilo Top Gun, nada más que esta cita basada en hechos reales durante la guerra de Corea del Norte y Corea del Sur, a principios de los años 50 en el siglo pasado, donde los pilotos de Estados Unidos, de ahora sí que de la Armada o Navy, como les dicen allá, este Tom y Jesse se conocen, tienen que trabajar juntos y tienen que hacer las cosas en equipo. Pero como Jesse es una persona de color, Tom como que trata de ser amable, de hecho Tom siempre lo trató muy bien, pero Jesse como que al principio como que era medio huraño, o sea, como que se reservaba el tener confianza con Tom, porque pensaba que Tom era como todas las demás personas, que siempre como que lo discriminaban, porque en aquel entonces, pues fue uno, yo creo que fue uno de los pocos pilotos de color que existían, entonces como que lo despreciaban y sentió como mucha discriminación en aquel entonces, pero Tom siempre le brindó su amistad y su compañerismo. Entonces como les digo, esta basada en hechos reales. Jesse, a pesar de haber recibido tantos malos tratos por su tono de piel, él era muy bueno, la verdad es que era muy buen piloto, tenía bastante prestigio, de hecho los marineros del barco de guerra, pues lo admiraban y lo felicitaban porque pues veían que él hacía muy bien las cosas, y Tom siempre quiso, como les digo, siempre fue su compañero, y llegaron a ser un buen equipo juntos, y a pesar de que él recibía, como les digo, tratos de las personas que peleaban en tierra, o sea, en la guerra, peleaban en tierra, recibía pues discriminación, humillaciones y todo, a Jesse y a todos los pilotos que estaban en las avionetas de aquel entonces, pero bueno, a pesar de todo, ellos pelearon, se fueron hasta allá a pelear allá en Corea, bueno, sí que en los límites entre China, Corea, y ellos veían, porque ahora sí que su jefe, su capitán en mando, les decía que tenían que defender a los soldados que estaban en tierra, porque en aquel entonces los chinos ya habían invadido y eran más, entonces tenían como que recibir apoyo a todos los soldados que estaban en tierra, tenían que recibir apoyo de todos los pilotos que estaban ahí para que atacaran como que el campo de batalla, o sea, como que con sus avionetas pues estuvieron en el campo de batalla, entonces la película precisamente se basa como que en toda esa historia de cómo sucedieron las cosas en aquel entonces, entonces pues la película está muy buena, porque la parte de las tomas de los aviones, de cuando van en la playa o en las montañas, todas esas escenas del campo de batalla, cómo luchan, cómo se defienden, las pérdidas de personas que puede haber, porque pues también en todas las guerras siempre desgraciadamente hay bajas de personas que son atacadas y todo, entonces pues la verdad es que la película a mí sí me gustó, es una película que está un poco larga, bueno no tanto, pero sí dura un poquito más de dos horas, pero vale la pena verla, más que todo porque la fotografía es muy buena, las actuaciones son muy buenas, la dirección de esta película creo que también es muy buena, porque está bien enfocada en todo lo que pasó, las tomas como les digo, las escenas, todo, los efectos y todo, la verdad es que sí está, sí, sí me gustó la película, se las recomiendo bastante, así que véanla y nos vemos para la próxima. Gracias.